Los cuidados paliativos, la pandemia y la medicina familiar y comunitaria. Autores Pedro Oñate Álvarez y Mariuxi Martínez Vilela. Entre las destrezas teóricas y prácticas a desarrollar durante el posgrado de la especialidad en medicina familiar y comunitaria, están los cuidados paliativos. Para los médicos familiares en formación por la Universidad de Cuenca, la unidad asistencial docente asignada era la Fundación al Servicio de los Enfermos del Cáncer, FASEC, ubicada en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Institución hospitalaria encargada del manejo paliativo y cuidados de fin de vida de las personas con enfermedades en fase terminal. El día 17 de febrero del 2020, de manera habitual, el último de cinco grupos de médicos posgradistas, iniciamos la rotación académica en dicha casa de salud. Además de los asuntos sociales, económicos y políticos cotidianos de la vida colectiva humana, una incipiente preocupación se mencionaba cada vez con más fuerza en los medios informativos nacionales e internacionales. La infección por el nuevo coronavirus. Este ensayo abordará las vivencias como posgradistas de medicina familiar y comunitaria en la rotación de cuidados paliativos en FASEC entre el 17 de febrero y el 20 de marzo de 2020. Desarrollada en el contexto por la crisis humanitaria emergente, se complementa con un breve comentario final acerca del rol del o la médico familiar en la pandemia a nivel comunitario. La medicina familiar y comunitaria es una especialidad clínica que se ocupa de la atención integral biopsicosocial de una persona, su familia y su comunidad. Su campo de acción abarca, además del órgano o sistema en particular, el contexto de las diferentes situaciones del proceso salud-enfermedad a lo largo del ciclo vital individual y familiar. Como especialidad médica a nivel mundial, tiene una trayectoria de casi 50 años, iniciando en el Ecuador el primer programa en el año 1987 y en la ciudad de Cuenca en el 2012. Al momento, cursándose la tercera cohorte ofertada por la Universidad de Cuenca. Cuidados paliativos y el rol de la medicina de familia. Dentro de las competencias de la medicina familiar están los cuidados paliativos, es decir, el manejo clínico sintomático de las personas con enfermedades graves o avanzadas que no son tributarias de tratamiento curativo. Generalmente, los pacientes ingresados a hospitalización con fines paliativos son personas cuyos síntomas se presentan con una intensidad importante. Dolor, somático, visceral, neuropático, psicógeno, moderado a severo, deshidratación, disnea, hemoptisis, secreciones bronquiales excesivas, disfagia, náusea y vómitos incohercibles. Constipación crónica, obstrucción intestinal, singultos, caquexia, anorexia, limitación funcional en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y lesiones por presión en sus diferentes grados. A esto se suman los síntomas neuropsiquiátricos como insomnio, agitación y delirio, la habilidad emocional, ansiedad, depresión, ideas de muerte y temor a la misma. Todo este panorama desarrollado en el seno de una familia que no está exenta de desarrollar dificultades como crisis, no normativas de pérdida o de cambio de estatus, cambio del ciclo vital familiar, síndrome del cuidador, conspiración del silencio, negación, ira, miedos y ambivalencia afectiva ante la eminente pérdida, aislamiento social y duelo patológico. Problemas que también requieren del acompañamiento médico. Se entiende entonces como un proceso que amerita de un amplio abordaje biológico, psicológico y socio familiar, para el cual el médico de familia debe estar capacitado. Como parte de las actividades académicas formativas de nuestra especialidad, la Fundación al Servicio de los Enfermos del Cáncer, FASEC, cumplía hasta marzo de 2020 la función de unidad asistencial docente. Esta fundación fue formada en 1982 y desde entonces había brindado atención paliativa, inicialmente a los enfermos de cáncer, ampliando progresivamente su cartera de servicio a todo tipo de paciente con enfermedades crónicas avanzadas, en las modalidades de hospitalización y visitas domiciliarias. El SARS-CoV-2, el 31 de diciembre de 2019, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de China, CDCC, había notificado a la Organización Mundial de la Salud, OMS, sobre una infección respiratoria baja de causa desconocida en la ciudad de Wuhan. Supuestamente, el agente causal se originó y expandió desde un mercado de animales vivos y mariscos de esta localidad, con un foco inicial informado de aproximadamente 40 personas infectadas. El microorganismo causante de la nueva enfermedad, que inicialmente se pensó era el virus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo, SARS, fue identificado en principios de enero de 2020 como un nuevo coronavirus, el cual recibió el nombre de SARS-CoV-2. Los síntomas reportados por la mayoría de pacientes era fiebre, tos no productiva y dificultad respiratoria con una evolución clínica hacia neumonía. A mediados del mismo mes, se registraba la primera muerte en China por complicaciones de esta neumonía. En los días siguientes, fueron notificados los primeros casos en Japón y Tailandia, demostrándose la transmisión del virus entre personas. A finales de enero, Wuhan y otras 16 ciudades de China habían sido puestas en cuarentena, y a la vez se confirmaban casos en otros países de Asia, en Europa, Italia, España, Francia, Alemania, en Estados Unidos y Australia. Para finales de enero se contaban con más de 4.500 casos confirmados en todo el mundo y más de 100 muertes, casi todas en China. En los primeros días de febrero, la infección por el nuevo coronavirus había cobrado más vidas que el anterior brote de SARS de 2002 y 2003, registrándose el 9 de febrero más de 800 muertes. El 14 de febrero se confirmó el primer caso en África, mientras que el 17 del mismo mes en China. Ya se contabilizaban 70.000 infectados. En aquellos momentos cumplíamos con nuestras actividades en FASEC de manera habitual. Los medios de comunicación informaban sobre la crisis sanitaria que acontecía al otro lado del mundo. No imaginábamos cómo esta eventualidad llegaría a dar un giro al modo habitual de la vida de toda la humanidad. COVID-19, aún lejano para FASEC. El lunes 17 de febrero de 2020, el quinto grupo de posgradistas de la tercera cohorte de nuestra especialidad, iniciamos la rotación en FASEC, con un promedio diario de 12 pacientes ingresados y un horario de labores desde las 6 horas hasta las 14 o 15 horas, mismo que podía extenderse según la carga de actividades. El personal asistencial rotativo comprendía un médico tratante, 4 médicos posgradistas, 6 enfermeras, 10 paramédicos en formación, 2 personas encargadas de limpieza y 2 personas en las tareas de cocina. La recepción e ingreso de pacientes, así como los horarios de visita y el número de familiares que ingresaba a la institución, se lo llevaba a cabo siguiendo las normas habitualmente establecidas en la institución. Las medidas de bioseguridad eran algo que aún no se pensaba establecer, pues hasta ese momento, la crisis sanitaria que inició en China parecía ajena y lejana para nosotros. La semana siguiente transcurrió con ritmo regular. Entre ingresos, evoluciones, curaciones, prescripciones altas y certificaciones de defunción, permanecíamos en la incertidumbre con respecto a lo que pasaba en otros lugares del planeta, debido a la entonces epidemia por el SARS-CoV-2, cuya enfermedad fue posteriormente nombrada por la OMS como COVID-19. Nuestro compañero, médico tratante y líder de FASEC, nos advertía acerca de la magnitud e impacto que a nivel mundial tendría la crisis sanitaria emergente. Afirmaba que era cuestión de tiempo para que se diseminase en la mayoría de los países y sea considerada como una pandemia. El 26 de febrero, cuando el nuevo coronavirus se había extendido a más de 40 países con 80.000 infectados y 2.700 muertes, se registró el primer caso en Sudamérica, Brasil. Parecía increíble. La especie dominante, el ser humano y su sistema de vida, empezaban a verse doblegados por la presencia de un organismo considerado inferior. Y a pesar de los estragos que hasta ese momento se evidenciaban, las autoridades políticas y sanitarias de algunos países parecían no darle la verdadera importancia al asunto, pues las pocas medidas adoptadas para controlar la diseminación del virus demostraban esta impresión. Por su parte, debido al incremento de países afectados, 50 naciones, y el aumento en el número de casos, 84.615, el 28 de febrero, la OMS elevó la alerta de riesgo del coronavirus de alto a muy alto. El nuevo coronavirus en el Ecuador. El 29 de febrero, la entonces ministra de Salud, Catalina Andramuño, anunció el primer caso confirmado en nuestro país. Se trataba de una mujer que había arribado desde España a mediados de febrero. Aquel día, las autoridades del Ministerio de Salud Pública afirmaron que el Estado y el Gobierno Nacional están preparados a través de todas las instituciones para dar un tratamiento efectivo a esta enfermedad. Además que, contamos, el Ecuador, con personal con experiencia, reactivos, infraestructura, el flujo y el laboratorio adecuado para manejar este tipo de casos de impacto internacional. Solo la historia juzgará la veracidad de estas aseveraciones. Mientras tanto, nosotros continuábamos en nuestras labores diarias en FASEC. A la vez, mediante cadenas de televisión, nos informábamos del incremento progresivo de casos de COVID-19. En esos momentos, el número de infectados en nuestro país eran menos de medio centenar, encontrándose principalmente en la provincia del Guayas. Las medidas de prevención como el lavado y desinfección de manos y la higiene respiratoria empezaban a ser más rigurosas. Por nuestra parte, incentivados por el médico tratante de la institución, adoptamos el uso constante de mascarilla a pesar de no tener casos registrados en Cuenca. El 11 de marzo de 2020, el director general de la OMS, Tedros Gibrillaisus, afirmó que la infección por el nuevo coronavirus era oficialmente una pandemia. Habían registrados más de 118 mil casos positivos en 114 países y las muertes ascendían a 4.291, según la Organización Panamericana de la Salud. El problema ya era global. Cada uno de los países debía sentar el máximo esfuerzo para controlar los brotes locales. Era el momento para poner a prueba al sistema de salud, al conocimiento y capacidad técnica de los gobernantes y a la responsabilidad de los ciudadanos. Tal como lo habían hecho varios países en el mundo, la cuarentena de pasajeros internacionales y la suspensión de clases y de eventos masivos fue ordenada por las autoridades del Ecuador, la misma que empezó a regir desde las 0 horas del día 13 de marzo de 2020. COVID-19 en FASEC La normalidad con la que realizábamos las actividades en los primeros días de la rotación cambió. Los pases de visita se hacían desde la puerta de la habitación. El personal sanitario que ingresaba a revisar a los enfermos se restringió a uno o máximo dos, según la condición clínica lo amerite. Los pacientes empezaron a sentirse preocupados y ansiosos debido al peligro de contagio y porque ya no podían contar con la presencia de sus acompañantes. El horario de labores de los paramédicos en formación se vio reducido debido a órdenes de la institución académica a la que pertenecían, que indicaban que ya no debían asistir a la institución con el objetivo de salvaguardar su integridad física. Supuso una baja importante para el personal de FASEC. El 14 de marzo se confirmó el primer caso de COVID-19 en Cuenca. Se trataba de una persona que había llegado a la ciudad el 3 de marzo desde Italia. Esto motivó a la directiva de FASEC a limitar las horas de visita para disminuir el flujo de personas dentro de la institución, además de suspender la admisión de nuevos pacientes. El día domingo 15 de marzo, un médico de la institución viajó hacia el Cantón La Troncal como parte de las visitas domiciliarias que ofertaba FASEC. Por dificultades en el carretero, el autobús en el que viajaba había realizado un desvío hacia el Cantón Daule, donde según las autoridades sanitarias, existía un cerco epidemiológico bien establecido. Una vez que nuestro colega cumplió su misión, retornó a la unidad el día lunes 16 de marzo a continuar con las actividades normales. Debido a la emergencia sanitaria, desde el 17 de marzo se decretó la restricción de movilidad, la suspensión del trabajo presencial y el toque de queda en nuestro país. Al pasar de los días, los casos confirmados en la ciudad de Cuenca tenían un incremento lento pero progresivo. Según la clasificación por FASES, aún estábamos en FASE 2, es decir, casos importados y sus familiares, amigos y personas que pudieron estar en contacto con el paciente. La atención se iba adueñando en las casas de salud, sobre todo hospitalarias, y nuestro caso no era la excepción. Las medidas de prevención se iban intensificando según los lineamientos indicados por las autoridades. Sería cuestión de tiempo para que la transmisión se vuelva comunitaria. Los casos de COVID-19 a nivel mundial seguían aumentando. El 16 de marzo, el número de infectados fuera de China superó a los registrados en esta nación. En aquel momento, China tenía 81.020 enfermos por coronavirus, mientras que en el resto del mundo se contabilizaba 88.367 infectados. El día jueves 19 de marzo, al llegar a la institución para recibir la guardia, nos enteramos que una de las pacientes ingresadas, quien permanecía estable, falleció inesperadamente durante la noche. Minutos más tarde, nuestro colega que viajó hacia la troncal con una voz que al teléfono se escuchaba temerosa y algo quebrantada, nos informaba acerca de su inasistencia al trabajo por la aparición de síntomas respiratorios y fiebre de 39 grados. Esta situación nos llenó de incertidumbre. Pensábamos en la posible relación entre el cuadro clínico de nuestro compañero y la muerte inesperada de la paciente hospitalizada. Debido a la crisis sanitaria, los directivos de FASEC decidieron cerrar la institución. Entonces, los médicos posgradistas quedamos a cargo del manejo de los pacientes y de los trámites de sus altas no programadas. Con la responsabilidad que ameritaba, requeríamos de fortaleza para brindar calma y apoyo emocional al personal de la institución, a los enfermos y a sus familiares, además de extremar las medidas preventivas de infección respiratoria. Los días viernes 20 y sábado 21 de marzo, tuvimos que preparar a los pacientes y a sus familiares para sus altas no planificadas repentinas. Pudimos percibir el miedo que esos cuerpos y almas sintieron al saber que se quedarían desprotegidos del cuidado que ofrecíamos en la institución. El temor de los pacientes era volver a sentir sus síntomas intensos y el de sus familiares el no saber qué hacer para ayudarlos, sumado al miedo de un inminente contagio. Eran personas que por su condición clínica requerían necesariamente ser tratados en una unidad de cuidados paliativos y en Cuenca no había otra institución para tales fines. Además, a FASEC ingresaba muchos pacientes con recursos económicos limitados, lo que les impedía pagar un estadía en otra casa de salud para cuidar de su vida y dignidad. En el sistema público de salud no se ofertan los cuidados paliativos y el acceso a la salud privada es muy costoso. Durante los días que estuvimos en FASEC, el ambiente que se vivió por la emergencia sanitaria era diferente al de los días regulares, donde ver una habitación llena de familiares nos alegraba el día pues significaba que ese paciente no estaba solo y que tenía una fuerte red de apoyo, donde saludar con la mano o con un abrazo era el gesto más cálido entre nosotros y los pacientes. Donde el acercamiento era sinónimo de bienestar y de cuidado. Tuvimos que programarnos para mantener en lo posible el distanciamiento social. Se prohibieron los saludos de mano y ni pensar en los abrazos. En nuestro uniforme no podía faltar una mascarilla. Debíamos hacer un buen examen físico en el menor tiempo posible y ser mucho más rigurosos con las medidas de bioseguridad al entrar en contacto con un paciente. Nos tocó cambiar el chip para entender cuán necesario era mantener una habitación sin más que un familiar y en horarios estrictos. Debíamos hablar y tocar al paciente lo menos posible y solo lo necesario. Era como trabajar contrario a todo lo que nos enseña nuestra especialidad. Una vez culminadas las actividades en la institución, debimos entrar en cuarentena por estar en contacto con un probable caso de COVID-19, nuestro compañero de la institución. Las emociones eran varias. La zozobra al no saber su diagnóstico, el miedo de si en caso de ser positivo estaríamos también infectados, la condición de vulnerabilidad física de dos compañeros, la salud de nuestros familiares y el destino de los pacientes a quienes dimos de alta énfasec. Para entonces, Europa se convirtió en el epicentro de la pandemia y China había dejado de registrar casos comunitarios. Mientras que el país asiático controlaba la pandemia, el resto del mundo recién empezaba a experimentar sus estragos más fuertes. Las cosas en los días siguientes irían empeorando. Había cerca de 500.000 infectados en todo el mundo. Italia se convirtió en el país con mayor riesgo de muertes y debido al colapso de su sistema de salud, las autoridades sanitarias decidieron no brindar atención en cuidados intensivos a los adultos mayores, priorizando la vida de los más jóvenes y productivos. En ese momento, no imaginábamos que la situación en nuestro país iba a ser también crítica. Ecuador sintió lo que el coronavirus puede hacerle a un sistema de salud debilitado. A mediados de abril, Guayas era la provincia más afectada en Latinoamérica. En la primera quincena de ese mes se registraron 6.700 muertes, cuando el promedio mensual esperable era de aproximadamente 2.000 en todo abril. Si bien no todas las muertes se pueden atribuir al coronavirus, el colapso de los servicios sanitarios que había sufrido el recorte presupuestario en 2019, probablemente generó esta ola de muertes masivas. Por su lado, el gobierno oficialmente reportaba 403 decesos en todo el país debido a COVID-19, cifra incongruente con la realidad palpable. Después de FASEC En nuestro confinamiento, afortunadamente permanecimos asintomáticos, nosotros y nuestras familias. Con la confianza, fe y el apoyo de la familia y los amigos, terminamos los 14 días de aislamiento. Además, nuestro compañero tratante de FASEC tuvo una pronta recuperación. Mientras tanto, los medios informaban que más de la mitad de la población mundial estaba confinada. Estados Unidos era el nuevo epicentro de la pandemia. La crisis económica mundial había iniciado. La fisiopatología de la enfermedad por el nuevo coronavirus continuaba sin dilucidarse. El laboratorio chino acusado por Estados Unidos de haber generado el virus negaba ser el responsable del SARS-CoV-2. El precio del petróleo se había desplomado. La carrera internacional por el desarrollo de la vacuna seguía alimentando la esperanza de la humanidad y en nuestro país la cantidad de contagios y muertes no dejaba de ascender. Era y es este el contexto en el que volvimos a las actividades académicas y laborales, esta vez en nuestras unidades de salud de primer nivel. Posgradistas de medicina familiar y comunitaria en tiempos de COVID-19 Somos médicos posgradistas de medicina familiar y comunitaria, cursando el segundo año de la especialidad. Este posgrado es una de las situaciones de la vida que hacen que despertemos cada mañana y reafirmemos que no fuimos nosotros quienes elegimos a la especialidad, sino que fue ella la que nos eligió. Este pensamiento se hizo más sólido desde los primeros días de la emergencia sanitaria en nuestro país a causa de la COVID-19, ya que sabíamos que todo esto conllevaría a una crisis no esperada, a un cambio, y que fortalecer el primer nivel de atención sanitaria sería esencial para sobrellevar esta pandemia. Tendríamos que actuar al frente de la comunidad educando sobre medidas de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad y de colaboración comunitaria, como las herramientas más fuertes y seguras para convivir con la pandemia, ya que la crisis, al influir en todos los aspectos de la vida diaria, sería no sólo sanitaria, sino humanitaria. Nunca antes habíamos temido ejercer nuestra vocación, profesión, la medicina. A pesar de cambiar a los riesgos laborales que normalmente existen en nuestro trabajo, la buena actitud nos ha permitido desarrollar las cosas de la mejor manera. Pero ahora la situación es distinta. Experimentamos el miedo, miedo por nuestros pacientes, por nuestros colegas, por nosotros y por nuestras familias. Nos enfrentamos a una situación nueva, desconocida, ya que a pesar de no ver físicamente el peligro, lo podemos sentir todos los días en las desalentadoras noticias y estadísticas. Entendemos que una patología no afecta solamente al individuo, sino también a su familia y a la comunidad en la que éste vive y se desarrolla. Eso vuelve casi imposible el no involucrarnos con un determinado contexto. Ahora se ha sumado a la pandemia que ha cambiado el modo habitual de vida de los seres humanos y debemos entonces trabajar con la nueva adaptación, premisa de la supervivencia. El problema actual no es sólo la COVID-19 como tal, sino todo su contexto. Cómo está afectando la economía de un hogar, la educación de los niños y adolescentes, los índices de violencia intrafamiliar y de género, el hacinamiento, la desnutrición, las complicaciones del embarazo, parto y puerperio, el aumento y empeoramiento de otras comorbilidades como las enfermedades crónico-degenerativas, los trastornos de la salud mental, el pobre acceso a los cuidados paliativos de los enfermos terminales, etc. Problemas que están presentes pero invisibilizados pues los esfuerzos de los líderes políticos y sanitarios están enfocados en el manejo hospitalario de los pacientes con coronavirus, en la vacunación, en el reordenamiento de la economía y en el control de la corrupción. Esta epidemia necesita de un accionario multi- e intersectorial pues la crisis humanitaria no compete solamente al sector sanitario. Ahora más que nunca somos conscientes de que la salud junto con la educación son los ejes transversales de todas las necesidades biológicas y sociales de la vida humana. Como seres biológicos, sin salud simplemente no hay supervivencia y como seres sociales, sin educación no hay adaptación psicosocial. Entonces, la competencia involucra a todos los sectores y actores. Científico, académico, político, gubernamental, económico, empresarial, religioso, espiritual. Hay que recordar que el virus se irá, pero todo el caos que está ocasionando se quedará y debemos aprender a vivir con ello, adaptarnos a esta nueva realidad. El interés personal debe coexistir en concordancia con el interés colectivo. Poner énfasis en el adecuado manejo comunitario de esta crisis no normativa es pilar fundamental para sobrellevar la pandemia, pues es sabido que las epidemias nacen y crecen en las comunidades. Es una tarea compleja que tiene la medicina familiar y comunitaria y todo el equipo de salud de las unidades de primer nivel de atención. Es relevante buscar y encontrar estrategias para llegar a cada uno de los pacientes y sus familias y trabajar en conjunto con los líderes comunitarios, voceros de las necesidades de los pueblos. Una comunidad unida será una comunidad fortalecida. Pero para cumplir con las aspiraciones sociales comunitarias, mesosistema, inherentemente se requiere de la creatividad y cooperación de las autoridades políticas, sanitarias, educativas, religiosas, etc. Macrosistema, que desempeñen la función de ideadores y gestores de los recursos disponibles, porque quizá sí hay para todos o al menos para la mayoría, porque quizá sólo están absurdamente distribuidos. Hoy más que nunca debemos entender que el individuo microsistema no es un ente aislado, necesita de su esfuerzo y de la ayuda de su entorno, macrosistema, para vivir en armonía. Si el individuo se cuida y se esfuerza, ese cuidado y esfuerzo será para su familia, para su comunidad y para la sociedad. Capítulo 17 del libro titulado Pandemia desde la Academia Experiencias Transdisciplinarias de la Universidad Cuencana en tiempos de COVID-19 Hagiave. Servici Gracias por ver el video